¡Suscríbete al canal! 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 No, ya, 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 ya deja toda esa palabrería, si Lo que quiere decir él es el tamaño familiar, que es como así de grande No, mejor dicho, es como así de grande Mejor dicho, es muy grande, hay pizza para toda semana Entonces listo, entonces voy a pedir una pizza familiar de curry con mostaza ¿Qué dicen? Un mejor de brócoli con hiervita, así cebolla cabezona, uy No, 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 daña Sol ¿A quién le estás diciendo, cabezona? Respeta, que estamos viendo, es una pizza Mary, Mary, eso es puro rancho No, Marycita ¿Sabes una cosa? Lo que yo quería decir Es que mejor veamos la siguiente sección Y te explico, mira, yo no... ¡Ruédala, ruédala! Te dijeron cabezona, te dijeron cabezona No te dejes, no te dejes de él ¿Qué le dice, cabezona? ¿Y la qué? ¡Fuertes aplausos para Juli! Así es, una vez más La hermosísima ciudad de Bagué Nos recibe con las puertas abiertas Pero no solo a mí, también a Aurelio, Dino y Mary Y todos los que hacemos parte del show Del Club 10 de Caracol Pero esta vez no vengo sola Me traje a un colado que se nos... Sí, se nos infiltró en el viaje Pero yo sé que ustedes lo quieren mucho Y no tengo que presentarlo ¡Él es Andrés! Así es, Juli, estoy totalmente preparado Para estar con ustedes, con el show del Club 10 Acá en Ibagué La cita es en la concha acústica Y bueno, démosle inicio a este super show Así es, dejemos de hablar tanto, Andrés Y vamos a ver cómo nos va con el show Del Club 10 ¡Ibagué! ¡Hola, niños y niños de Ibagué! ¿Cómo están? ¡Bien! Ibagué no es solo una ciudad hermosísima Con personas muy lindas y amables Que nos han acogido con todo el amor del mundo También es la capital musical de Colombia Y eso es muy importante ¿O no, Andrés? Así es, Juli La gente de Ibagué es espectacular Pero ¿sabes qué es más bonito? Ver todos los fans que vinieron a vernos Por ejemplo, los Juli Lovers Les hablo de dos amigos míos Que son los presidentes de Juli Lovers Aquí en Ibagué Y ellos, junto a muchísimas personas de Ibagué Vinieron a ver el show del Club 10 Así que vamos a ver Cuáles son sus expectativas Y por qué están aquí Me encontré con una sorpresa Que para mí fue muy linda y muy especial Y son dos personas muy importantes Ellos son Alejo y Alex Que ahí donde los ven Son los dos presidentes Del Club de Fans De Juli Lovers en Ibagué Para los que no saben Juli Lovers se llaman mis fans Las personas que me siguen Y a quienes quiero muchísimo Y es muy lindo Porque ellos dos son los únicos Que son presidentes del Club de Fans Y que son hombres Porque el resto son niñas Entonces, Alejo Bienvenido al Club 10 Y qué rico verte aquí Bueno, Juli Muchas gracias Bueno, pues Este Club de Fans Se hizo para apoyar a Juliana Desde que estaba pequeñita Desde que cantaba Desde que estaba en Club 10 Siempre la hemos apoyado Por eso hicimos este Club de Fans Estamos listos Para continuar con el espectáculo Ah, pero necesito Una ayudita de ustedes ¿Quién nos falta? ¡Ahora! 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 ¡Hola, Alberto! ¡Muy mal! ¡Se me quitó el miedo! Bueno, ahora sí Miren esta sorpresa Con la que me llegaron Estas son las cosas más lindas Y las que nosotros más Queremos y valoramos Todas las personas Debemos apoyar este talento Que es colombiano Y más que todo Vienen a Ibagué Y tienen muy pocas posibilidades De venir a esta ciudad Entonces agradecerlos Y que recibirlos Con los brazos abiertos Y con miles de besos Un saludo a todas las personas Que nos están viendo Y la invitación A que nos sigan en Twitter La invitación es para que nos sigan en Twitter Arroba FC Juli Velázquez Para que estén ahí pendientes De todo lo que escribimos De todo lo que hace ella ¿Sabes Juli? ¿Sabes Juli? Estoy muy feliz de haber estado acá en Ibagué Y nosotros estamos muy felices De que hayas venido al show De Club 10 con nosotros Pero estamos más felices De ver como el cariño de la gente Sigue estando ahí presente Gracias por estar todos los fines de semana Conectados a nuestro programa Y obviamente Gracias por seguir conectados ¡Suscríbete! ¡Chau! 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 ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí No era cabezona tú Si no la ceguña Sí Ah, ya te entendí Oye Perdóname Sí, perdóname Párate, párate Ay, yo te ayudo Perdona Sorry por la confusión Chicos Llegó la pizza ¡Ay! ¡Buenísimo! ¿Qué? ¿Al fin la pediste Aurelita es chauper? Sí, claro que sí La pedí de triple ración triple especial de la casa de Don Jairo. O sea, esta tiene pollo con salami con salchichón y otro pedacito con bará o coli con muchas verduras y otro pedacito de cuatro quesos con yogur para Mary Moon. Así, no vamos a pelear y todos vamos a comer bien rico. ¡Ay, qué delicia, gordo! Aquí está, chicos. Tomen la factura. Muestre. Venga, no sea así, no sea terno. Pero te salió carísima, ¿no? Mira. ¡Aurelito! ¡Guau! ¡Tan querido! ¡Ay, gracias por la invitación! ¡Chas, gracias! ¡Chas, gracias! Pero es que todavía no he pagado. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues tranquilo, gordo. Dale, nosotros te esperamos para empezar la pista, ¿cierto? Mira. No, es que no me entendieron, chicos. No he pagado porque, pues, es que la idea era que yo invitaba y ustedes pagaban. ¿Qué? ¿Cómo así, Aurelito? ¿No tienes platica para esta pizita? Pues, pues, así uno que diga platica, billullo, billetito, monedita y todo eso, cachemone, como dice Mirimun, no, no tengo. Te estoy tratando de romper nuestro marranito para pagar la pizita que tú nos invitaste. Bueno, zapatines con cola. Los quiero mucho, carecuchos. Mejor sigan conectados a la programación. Mientras voy a ver qué pasa con este par. Chau. Listo, vamos a darle me gusta a esta foto de osito y a esta del perro caliente. ¡Qué delicia! ¿Qué haces? No, Mirimun, aquí echándole un ojo al peluche book. Ejemplo, mira, mira, por ejemplo, quería ver el perfil de Lobonita de los Ríos, que es la más bonita, Loboncita de todas las lobitas. Oiga, sí, es mucho Lobonita. Mira, mira, mira. Ay, tutu, pero ese lobo está enamorado. El lobo está enamorado. Mira, 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 mira. Por ejemplo, por ejemplo, yo entro aquí a este perfil, a esta parte de acá. Mira estas fotos. Y mire, un amigo le escribió, Lobona, eres tan hermosa que si yo fuera Clavel, tú serías mi rosa. ¿Qué, qué? Eso suena que alguien le está coqueteando. Cuidado, cuidado. ¡Momento! ¡Momento, nena! ¡No puede ser! Nadie puede ser más lobo que yo. Yo soy el único lobo auténtico que tiene Lobona de los Ríos. Uy, no me puedo dejar coger ventaja de esta gente ni puelchira, oiga. Ay, gordo, pero es que a nosotras las niñas nos encantan que nos digan cosas lindas. Háblame al oído, cosas bonitas, lobito. Lo siento, nena, pero ahora no puedo. Debo ir al cuarto a crear una estrategia para contrarrestar a estos galanes de vereda. ¿Qué talito? ¿Ah? Tengo que inventarme algo. Eh. ¡Huya! ¡Ah! ¡Ada, Michael! ¡Michael! ¡Los esterrestres nos invalen! ¡No! ¡No! ¡Volvieron los cabernícolas por mí! Cuando yo pienso en lobona, yo no sé lo que me pasa, siento como si estuviera comiendo curry con mataza, ¡ay, hombre! Muchachos, ¿qué vos estás bien? Parece que Cochila se metió a la casa y se pegó en el dedo pequeño del pie. ¡Qué alaridos tan horribles! ¡Ven, una larioche! Repita ahí, cuadro, que estoy componiendo una canción, mi canción vallenata. Aurelio. ¿Qué? ¿Tú estás cantando vallenatos a las tres de la madrugada? Sí. Pero claro, claro, es que esta es la hora en que me llega a mí la inspiración. Así puedo componer una canción y esta canción la estoy preparando para dedicársela a mi hermosa lobona de sorpresa. Sí, Aurelito, pues, yo creo que en este momento todos te queremos decir algo, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Por qué no te enseñas? ¿Tienes sueñito? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, nenes? ¿Entonces qué? ¿Vieron qué? Ay, ¿qué quiere el señor Trasnochón? Ay, pero no sean tan mugre. Yo simplemente quiero que escuchen la composición que tengo lista para Loboncita de los Ríos. ¿Quieren oírla? ¡Qué cara! Ah, es chévere, mire, ponle, 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 chévere. Dale. Ay, mi lobona de los ríos, se ve linda haciendo un buche, lo único que le hace falta es que abraza este peluche. ¿Qué tal? No me vieron, ¿qué opinan? Pero, pero, ¿qué, qué opinan? Es que yo te quería preguntar si es que ella se ve linda haciendo buches. Pues, pues, la verdad, necesitaba algo que rimara con la palabra peluche y no encontraba más y se me ocurrió que buche, pues, nadie se ve lindo haciendo un buche. Bueno, excepto mi lobona de los ríos. ¿Y no hay otra opción que dime? Pues, pues, había pensado en algo así como nuche, pero es que nuche, ¿no, no, 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 sea mejor buche. Buche, buche. Sí, mejor buche, pues, sí. Entonces, bueno, les voy a cantar otro que dice así, póngale cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Tinito, es hora de ir a ver las, 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 las galletas. ¡Eso! Las galletas de, 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 de... ¡Brócoli, brócoli! ¡Brócoli! Y las de, de... ¿Harina de trigo? Esas que yo creo que se nos están quemando. Con permiso, ¿no? Sí, perdón. Ahora venimos. Permiso. Permiso. tan delicado. ¿No les gusta el folclore, oiga? Ay, 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 ¿tengo ojeras? No, no me digas que tengo ojeras. No me digas que tengo ojeras. No, no, no me digas que tengo ojeras. Venga, pero... Ay, ya, 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 ya. ¿Cuáles ojeras? ¿De qué me estás hablando? Ay, no. El lobo. El lobo que parece una bubúsela alborotada. Un megáfono de pollería. Ahora, Lucho, Verónica, ¿ahora qué hizo ese lobo rojo, ah? Pues que con el cuentico ese del vallenato me tiene, me tiene, me... Uy, la verdad, a mí también me está colmando la paciencia. Imagínate que hace media hora está discafinando su acordeón y eso parece más como un bus frenando. Ay, ¿qué vamos a hacer, gordo? ¿Qué vamos a hacer? No, no sé. Porque de verdad yo no quiero tener ojeras tan joven porque después me van a decir ay, hay un chico que te hace quitar el sueño y no es así. Ay, bueno, ya, Mericita, calmémonos, yo voy a ir a hablar con él para que deje de hacer tanta bulla, ¿bueno? Y dile que cambia o cambia o que empiece a aplanar su canción de despedida que yo me voy a encargar. Listo, Mericita. ¿Tengo ojeras? No tienes ojeras. Sí, tengo ojeras. Andrés. Ya vengo. Andrés, ¿tengo ojeras? No. ¿Sino que sí o que no? Oye, lobita, cuando me estás mirando... No, que le he tratado. A ver, otra, otra. Te voy a hacer una casa en el parque. No, eso suena horrible. No, 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 nada que hacer. Figuró tirar... finura y vamos a componer desde cero. Sí, algo que digas. Sí, a ver, a ver, lobona, lobona, ayom... Ayome. Eso. Ayome, lobona de los ríos en Bogotá. Querida, vámonos para mi castillo para vivir tú y yo. Eso es perfecto. Aurelio. ¿Eh? Tengo algo que decirte. ¿Qué? No me digas. Decidiste que vas a ser el rey vallenato acordeonero. Bueno, el virrey. No, Aurelio. ¿Desde de mí? No, Aurelio, vine a decirte que de verdad estás haciendo mucha boye que si por favor le puedes bajar un poquito, ¿sí? Pues de malas como la piraña mueca. De malas como el tiranosaurio que se quería tomar una autofoto. No, señor, se aguantan. Ay, Abrelito. Vemos en mi castillo, tú y yo, sí. Además, ¿sabes qué? Tengo lista la sorpresa para declararle mi amor a lobona de los dos reyos. Voy a hacerle una serenata por internet, ¿ah? ¿Cómo me viste, ah? Re bombica, le dio sosío, ¿qué? No, no me parece. Mira, mira la letra que está. Mira, mira, me dice, oye, lobona de los ríos, cuando estás en Bogotá, oye, lobona, yo te invito a mi castillo para que podamos vivir tú y yo. Lobona de los ríos, te voy a vivir tú y yo. Ok, Pancake, solo quiero ver esto una vez para ver si deja de cantar y atormentarnos este lobo. Es que Aurelito canta vallenato con B de ballena, o sea, un vallenato bebé. Muchachos, ya, ya, muchachos, Aurelio simplemente va a cantar y ya, vamos a ver. Transmitiendo en directo para ti, lobona de los ríos, si dice así. Lobona de los ríos, este lobita rojo y pechichón te canta con el corazón, ahí lo voy, cuando quiero mucho, oye, lobona bonita, mira que te pongo un cortezón, tú serás el master placer de todo el corazón. ¡Lumbe! Cuando un lobona me mira, mi corazón sabe y ya ni siente porque no se compara cuando te veo igual tu perrito caliente. ¡Cuídome! ¿Qué? ¿Qué? Muete, 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 muete. Santa Cachucha de Homera, ¿hasta cuánto nos tocará este sufrimiento? Sí. Chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Ay, mire, 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 está escribiendo, está chateando. Ay, no. ¿En serio? Sí, 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 está chateando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Aurelio. Sí. Por favor. Pero lo siento, si está escrito. No gris. Aurelio, por favor, no grites tanto. ¿Qué? Oh, oh. Maldición ciega, no le gustó mi serenata. Haces demasiado ruido. No, ¿qué? No, mentiras. Es mentira. Mentira es que yo naranjas. Eso, búrrense. ¿Aurelio? Aurelio. Aurelio. Aurelio, nieto. ¿Aurelio? ¿Sí? Chicas, ahora sí me cayó la gota fría. No, ¿qué gota fría? Me cayó el baldao de agua entero. Aurelio, pero es que para demostrar tu alegría no necesariamente tienes que gritar. ¿Es verdad? Uno puede estar súper feliz y puede demostrar toda su alegría incluso en silencio. O sea que entonces si yo canto duro y hago mucho ruido eso está mal. Ay, tampoco, Aurelio. Simplemente hay que saber qué tanto ruido tenemos que hacer. Además, el vallenato es mucho más que eso. Es todo un género musical y hay que cantarlo, no gritarlo. Ay, santa lobona de la pata peluda. ¿Qué voy a hacer ahora entonces para poder recuperar a mi lobona? Ay, ya sé. ¿Sí? Ya sé. Creo que voy a... Momento. Espere. ¡Mira! Un mensaje, un mensaje, un mensaje. Sí, mira, míralelo. Dice, Aurelito, te espero para recibir la serenata la serenata pero pero ¡en vivo! Corre, por favor, corre, 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 pero ya. Lávate los dientes es porque te duele a su bajo en mi hijo. Gracias, señora por el aviso. Gracias, gracias. Ahora sí voy a ir a cantarle a la hora de los ríos pero muy suavecito y ya lo he ido. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! Pero oí te la va en la boca, oí te la va en la boca. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien!